Esto esta como como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasar la calle en usted, con toda mi gente Nos favorece el sol, bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Ma, 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 vivo Ma, 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 vivo Ma, 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 vivo Da, 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 da niña que ya ¡Bravo! Vamos a saludarlas. Muy bien, ¿eh? Pero bueno. Espectaculares, ¿eh? Habéis bailado. De maravilla, ¿eh? A ver que vea yo... A ver, ¿quién es María, de las dos? ¿Las dos soy María? Bueno, pues bienvenidas, Marías. A ver, María, no es solo que habéis bailado zumba, sino que queríais proponer algo, ¿el qué? Que baile con... Con... Con toda... Un poquito de zumba. ¿Quién? Ella. ¿Senoa? Va. Va, dice. Es que no tiene miedo a nada esta mujer. A mí me maravilla. ¡Al lío! ¡Al lío! Oye, con tacón, ¿eh? Adelante. ¡Vamos a taconarro! ¡Más lío! ¡Bien! ¡Vamos a taconarro! ¡Bien! ¡Vamos con él! ¡Vamos, cintura, rodilla, al pezo! ¡Vaja! Y pasa el lindón! ¡Vamos con él! ¡Vamos, cintura, rodilla, al pezo! ¡Vaja! Y pasa el lindón! El mundo está como, como va, como va, como va a rubiar, pa' pasarla caliente, con toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. El mundo está como, como va, como va, como va a rubiar, pa' bailar lo caliente, con toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien! ¡Vale! Prueba superada que te matan. Está muy difícil, ¿eh? Vente conmigo. Se está bien bien, más o menos, ¿eh? ¡Uf! ¡Claro! Oye, con tacón es complicado, ¿eh? No, no, me fascina. Te lo juro que lo cuyo no tiene nada. ¡Qué energía y qué valor! Porque es que yo, vamos, no entiendo. Con tacones es un riesgo. Es muy difícil lo que haces, y sobre cristal, ya, vamos, no puede ser más. ¿Cómo es un cristal, señora? Tacón, el cristal, el tapón. ¡No, mujer! ¡Vale, acabe! ¡Ay! Es que, por Dios, que vea el público, por favor, primero esa pierna. Hombre, perdona, hola, ¿qué tal? Tacón es cristal, o sea, me la he jugado. Fíjense en el tacón, no en la pierna. Me la he jugado. Pero qué bonito. Muy femenino, muy guapa va ella y se la ha jugado. Pero hay que hacer todo, hay que hacer de todo aquí. Sí, sí, pero hay que agradecerlo, hay que agradecerlo. ¿Lo ha hecho bien? Sí. ¿A quién le toca preguntar? A ver. A Carmen, pues adelante, Carmen. Sí, no, tú sabes contar chistes. Pues no, y soy malísima, aparte. Yo sí. Malísima para contarlo, malísima para acordarme los que me han contado, los cuento al revés y los fastidio. Pues mira, yo te había contado. Ay, qué bien. A ver. Un, dos, tres, vámonos, que vámonos. Pero bueno, bueno, está, está atacada. Estos son dos amigas, ¿no? Y le dice una a la otra, ¿qué? Ya termina con Alfredo y dice, sí, porque tenía muchos defectos y dice, y le ha devuelto el anillo y dice, no, porque el anillo no tiene ningún defecto. Un, dos, tres, vámonos, que vámonos. Pero Carmen, lo has hecho muy bien, quizá un poquito rápido, pero estos chistes son, lo haces por bulerías, como lo hace Pepito el Caja, pero haría falta que estuvieses acompañado por una guitarra, ¿no? ¿Tú conoces a Pepe, a Pepito el Caja? Sí, lo veo todos los viernes. Pero, ¿tú le has visto alguna vez en persona? No, él se ha tenido que ir. Bueno, también si me hubierais dicho antes que a ella le gustaba a Pepe, no hubiera costado nada que se hubiese quedado. Bueno, él siempre viene, tú lo sabes, con su ayudante, con Samuel, y ya se ha ido para casa. Pero, ¿tú te sabes muchos chistes? No. Bueno, algunos, ¿no? Sí. ¿Dónde los aprendes? De la tele y de mi hermana. Pero de la tele, con Pepito el Caja, ¿los aprendes? Otro, pero otro me lo dije casi tú, mi hermana. Vale, ¿y en la calle los cuentas o dónde los cuentas tú, en el colegio? En los bares y se mando risa. ¿Y te tocan la guitarra por bulerías o no? No, yo lo cuento así de simple. Bueno, y si, vamos a ver, ¿qué te parece si le pedimos a nuestro guitarrista que te acompañe? Te arrancarías con otro chiste, pero tienes que ir correctamente con el ritmo de la guitarra porque si no, no cuadra. Perfecto. Vale, probamos. Es que vas muy deprisa. Probamos. Venga, vamos allá. Desde el primero o desde las dos niñas. El que tú quieras. O otro distinto si tú quieres, pero... Vale. Respira. Respira demasiado rápido. No, 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 no. Se queda, no te hagas. Buena idea, perdón. Un, dos, tres. ¡Vámonos, vámonos! Escucha, escucha la guitarra, escúchala. Estos son un niño que le dice a la mamá, 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 a pasar que va a trancar nervato y le dice la madre, pues quitarle la cartera y tirá de la cisterna. Un, dos, tres. ¡Vámonos, vámonos! Vale, vale, vale. Está bien. A ver, sigue. Es muy bueno el chiste, pero sigue acelerada. Yo creo que deberías... A ver, deberías coordinarte con nuestro guitarrista. ¿Vale? Él te puede orientar en cómo cantar el chiste para que coincida con la música. ¿Vale, Carmen? Bien. A ver, escúchame porque tratamos de ayudarte. ¿Tú quieres que el guitarrista te explique cómo se hace todo esto? ¿Le decimos que pase? Sí. Pues adelante, por favor, el maestro, que venga. Por favor. ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¿Cómo estás, papá? ¡Bien! ¡Ay, qué tranquila, eh! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Tranquilísima. ¡Vamos, Juan! No va a acelerar. Acompáñanos. Juan, toca la guitarrita tú, Margarita. ¿Crees que la toque? Como la toquea que ves. Es lo que te falta, Juan, toca la guitarra. ¿Cómo estás? ¡Bien! Bueno, bueno. ¿Un poquito nerviosa? Sí. Pero, pero, Pepe... Pero mira, mira para allá porque si no la gente no te ve esa cara tan guapa que tiene. Pero a ver, ¿qué le das? Los niños siempre se fijan mucho en ti, les gusta mucho. Es verdad, ya cuando ya van siendo mayorcitas ya ni me miran, Juan. Pero es que estoy creyendo un poco. Ah, pero es más guapo en directo o por la tele. Sí. ¿Cómo va esto? En directo. En directo. Sí, pues muchas gracias, Carmen. Mira, yo, si quieres, tú quieres que yo te dé cuenta de ti un chiste a ti, dedicado especialmente a ti. Como el Samuel. Primero tú uno y luego yo otro. Bueno, ya vaya por ahí. Bueno, pero ya va a andar. Ya va a andar. Lo va a ser después de felicidad. Lo va a ser después de felicidad. Bueno, pues tenemos a Pepito del Caja. Estamos con Xenoa, quinta dimensión, su último trabajo. Pero ha dicho que quiere aprender, Carmen, de lo que le puede enseñar Pepe, que no lo sabía que era el guitarrista, que estaba oculto ahí. Cuando ha salido le ha hecho ilusión y se han propuesto contar un chiste cada uno. Tranquila, ¿eh, Carmen? Vamos a ver. Despacio, Carmen. Ya has visto que no es muy rápido. No, tranquilo. Son pocas cosas, pero bien hechas. Vamos a intentarlo. Ahora lo va a hacer estupendamente, ¿verdad? Porque ya está más tranquila, ¿eh? Allá va. Un, dos, tres. ¡Vámonos, que vámonos! He hecho un niño que le dice a la mamá, 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 me puedo tirar un poco mordallé y dice la madre, no, hijo, hasta que no se te sequen los puntos del culo. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos, que vámonos! Muy bien. Hola. ¿Perdona? Sí, sí. Sí, bien. Muy educativo. Bien, no sé a qué hora se va a emitir esto, pero vamos a hacer un montón de amigos. Lo has hecho muy bien. Mucho más pausada. Mucho más pausada. Sí, sí, sí. Lo has visto tranquila. Lo he entendido todo. Va. Lo va a tener que poner después de los horóscopos, chipe. Los horóscopos, pues después ya. Bueno. Bueno, pues, señores, Pepito. ¡Vámonos! Has triunfado con tu alumna. Gracias, Pepe. ¡Adiós! ¡Guapa! ¡Muchas gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guapa! 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 Bueno. ¡Hala! Me queda a gusto. Estamos con Chenoa. Tiene nuevo trabajo. Los niños quieren preguntarle. Ella tiene que cantar. No se lo pueden perder. Vamos allá. Adelante. ¿Quién pregunta ahora? Nicolás. Rico. Chenoa. Me enteré que te han regalado un sofá por la cara. ¿Te han regalado un sofá por la cara? Me han regalado un sofá. No, bueno. Resulta. ¿Te lo han regalado por la cara? Bueno, me han regalado ese sofá que estáis bien. Ah, ese sofá que estamos viendo. Ese sofá. Hacía un programa de radio y dije... Y llevaba un mes diciendo, no, todavía no tengo sofá. Todavía no tengo sofá. Entonces estaba con una butaca en medio del salón y yo sola. Y me daba igual. Porque para mí no era un trauma no tener un sofá. Y al final se hizo un concurso de un sofá para Chenoa. Y ganaron aquí de... Hoy sabéis que son de Murcia. Y me trajeron también mucha verdurita y frutita de murciana muy rica. Y un sofá estupendo. Así que si es por la cara, sí. La verdad es que me lo gané un poco por la cara. Ahí está, por la cara. Por la cara. A ver, pero... ¿Qué tal es la experiencia de trabajar en la radio? No, porque en el mixto es humito. No, porque en el mixto es humito. Perdona, perdona, perdona.